Luego de su éxito inicial, la plataforma de Disney+, liberó el primer capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian, una de sus series más importantes y un paso significativo para los fanáticos del universo The Star Wars. La serie, que tiene lugar después de la caída del Imperio, pero antes de la aparición de la Primera Orden, sigue las aventuras de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República, según palabras de su director, Jon Favreau. ¡Gracias!